Este fin de semana nos instalamos en la planta alta de Hiper Wally para mostrarles cómo armar, decorar o reinventar un espacio tan vital como el dormitorio, con opciones que se destacan por la textura de sus materiales y el buen gusto a la hora de combinar. El respaldo para el conjunto de colchón y somier le da un protagonismo fundamental al ambiente que se complementa con el cubrecamas matelaseado en matices de azulinos. Hoy por hoy los muebles auxiliares son esenciales para mantener el orden en este ambiente del hogar y las opciones pasan por mesas de luz tipo cómodas con cajoneras, muebles bibliotecas con estantes y cajones, algunos con puertas de vidrio, cómodas tocadores o dresuares que admiten excelentes alternativas de decoración como objetos de cerámica artística o portarretratos para albergar el recuerdo de momentos mágicos. Nos detenemos en las lámparas que aportan personalidad a este espacio, desde las señoriales con caireles y pantallas de cintas pasan todos por las que ostentan pies metálicos y bases de acrílico hasta las de brazos móviles ideales para direccionar la luz. Los baúles son excelentes organizadores para el hogar y maridan en cualquier ambiente, siendo alternativas muy variadas. Finalmente nos detenemos en opciones para vestir las paredes, que pasan por espejos con marcos de líneas netas y también vintage, percheros de pared y cuadros con marcos modernos a los que se suman las tendencias de follajes metálicos con terminaciones del mismo material. Esperamos hayan disfrutado esta presentación.